¡Suscríbete! 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 Sube la temperatura y la noche a esta altura Con la torta y sin comer Y qué pastel, y qué pastel Equipo más atado, celoso, eh Llamen a los bomberos a su cartel Que paguen este fuego que provoque Y qué calor, qué calor Deis militas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Deis militas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Deis militas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Deis militas está mejor Qué calor, qué calor Sin robita, mejor Qué calor, qué calor Desnudita, se está mejor Qué calor, qué calor Sin robita, es mejor Qué calor, qué calor Desnudita